El Día Nacional del Agricultor A nuestro querido amigo Antonio Cueva Moronta Sea bienvenido Bienvenido Antonio, permítame destacar su background Antonio es egresado de la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo También posee una maestría en Ciencias en Generación y Transferencia de Tecnologías Agropecuarias y Forestal de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo O sea, nosotros vamos a estar hablando con un destacado profesional de esta área a propósito de este Día Nacional del Agricultor Antonio, bienvenido, ¿cómo está usted en este Día? Muy bien, muchas gracias, dale gracias a Dios primero, antes que nada, por la oportunidad que me han brindado de participar junto a ustedes entre opiniones Nos gustaría en este caso ver, con motivo del Día Nacional del Agricultor, ¿qué importancia tiene la celebración de este Día? ¿Qué significa esto para la República Dominicana en términos de producción alimentaria y eso? Excelente, bueno, vamos a hacer un poquito de, para que pueda ser educativo, no es el tema Claro, realmente el término agricultor está muy relacionado con la producción de alimentos O sea, son aquellas personas que se dedican a la producción de alimentos Y este hecho es sumamente importante porque estamos hablando de una actividad que el ser humano todos los días necesita alimentarse Y el Día Nacional del Agricultor es la persona que nos trae, nos produce esos alimentos Bien, entonces en este caso podemos decir que la agricultura ha sido un factor fundamental, ¿verdad? En la historia de la humanidad ha sido una de las actividades más permanentes del surgimiento del ser humano hasta el día de hoy Es así, y es tan importante que este Día del Agricultor se celebra desde el 1946 Que se emitió el decreto 3523 del 11 de mayo Y desde esa fecha se está celebrando este día porque es un día que da importancia al ser humano Que contribuye con el desarrollo del país En ese año, excúsame Jane, de verdad que me he excluido En ese año se produjo un huracán bastante fuerte en nuestro país que afectó incluso toda la parte noreste del país Se dice que incluso hubo una especie de tsunami en esa zona de la provincia María Trinidad Sánchez Debe haber estado vinculado eso a ese hecho, el hecho de que se declarara ese año, 1946, el Día Nacional del Agricultor Así mismo, tiene mucha relación porque ese ciclón devastó toda el área productiva del país Y como un incentivo al hombre del campo para renacer de nuevo la agricultura Se emitió ese decreto y desde las fechas hemos estado celebrando el Día del Agricultor En ese sentido, don Antonio, ¿cómo podemos decir que encuentra este Día al Agricultor Dominicano? Bueno, el agricultor dominicano en estos momentos está pasando situaciones difíciles Porque está compitiendo con una serie de eventos que no estaba acostumbrado Sabemos que los efectos de la naturaleza hoy día están golpeando fuertemente el sector agropecuario Porque las inundaciones, los vientos, merman la actividad agrícola Y realmente para el agricultor, cuando ya tiene su cosecha a punto de recolectarla Es devastada por estos fenómenos O también por situaciones de comercialización de los canales de distribución Que no están bien definidos O sea, los productores agropecuarios El agricultor pasa muchas vicisitudes para poder llevar su producto a los mercados Y sobre todo le afecta mucho el aspecto de los intermediarios ¿Podemos en este caso nosotros decir que el agricultor dominicano recibe algún tipo de incentivo De parte del Estado en la actualidad? ¿O requiere mayor nivel de incentivo y apoyo técnico? ¿Usted como agrónomo, por ejemplo, cuál es el nivel de apoyo técnico Vía el Ministerio de Agricultura y otras instituciones vinculadas al sector agropecuario? Sobre todo cuando pasan estos eventos que tienen que ver con las tormentas ¿Cómo ayuda el gobierno? Como ocurrió con todo lo relacionado con el bajo Yuna en estos recientes días Miren, realmente siempre hay factores que favorecen o desfavorecen al agricultor Cuando suceden estos fenómenos, el Estado siempre va en ayuda de los productores Pero muchas veces esas ayudas no son bien canalizadas Y no llegan a todos los productores Sino que se quedan en algunos, sobre todo los grandes productores Los pequeños productores generalmente reciben poca asistencia técnica y pocos recursos Y son los más afectados cuando suceden estas situaciones Cuando hablamos, don Antonio, de este sector agrícola Siempre pues mencionamos lo que aporta En términos del Producto Interno Bruto del país ¿Cuánto viene aportando este sector? El sector agropecuario aporta al Producto Interno Bruto En el 2023 aportó 5.8% Es una cantidad importante Porque venía descayendo Por una serie de factores Que hemos mencionado Y ha habido una recuperación Del aporte del sector agropecuario Al Producto Interno Bruto Y esperamos que se continúe Creciendo en estos momentos ¿Cuáles son en la actualidad los rubros agrícolas más importantes? Que podemos decir La República Dominicana es líder En términos de producción de esto, de aquello ¿Cuáles son los rubros más destacados en la actualidad? El rubro más importante Y que es Ahora mismo Es el arroz O sea, nosotros estamos Como país Estamos produciendo Estamos siendo autosuficientes Prácticamente En el cultivo del arroz Y En el cultivo de plátano Estamos produciendo Una gran cantidad de plátano También Frutas Aguacate Son los rubros Ahora mismo El cacao Que es un producto Sumamente importante Y que genera Un recurso Sumamente Importante Para la economía del país Y Y solamente No solamente Desde el punto de vista Económico Sino también Social Porque son Estos productos Generan mucha mano de obra A nivel del campo Y eso es sumamente importante Usted por ejemplo Que es especialista En el área de Fitopatología ¿Cuáles son En estos momentos Aquellos virus O aquella bacteria Que están afectando En algún En estas áreas productivas De nuestro país ¿Cuáles son las más importantes? Las plagas Que están afectando Mira Las plagas Que están afectando Son Son Diversas Sobre todo En el área De Del sur Que Es un área Sumamente importante De San Juan Con la producción De habichuelas Nosotros vimos Mermar Ahora La producción De habichuelas Por el ataque De un Insecto De tris Y En sentido General El productor Tiene muchos enemigos Porque Tiene que estar Continuamente Defendiendo Sus productos Por el ataque De enfermedades De hongos Virus Baterias Nematos Todo Todo este Conjunto De microorganismos Merman La producción Y De ahí Que Hay que estar Usando Continuamente Productos Agroquímicos Para poder Contrarrestar El efecto De estos De estos Microorganismos Si Don Antonio Usted hace Un momentico Estaba Hablando De las principales Actividades En términos De agricultura Y Mencionaba El arroz Y otro En el caso De El azúcar Que siempre Se menciona Si ¿Si lo está Ha bajado Ha aumentado Bueno Ustedes saben Que Los ingenios Azucareros Han disminuido En el país Pero Existen Grandes Cantidades De extensiones De terreno Sembrado De caña En el país Sobre todo En el este Y parte Del sur También Hay grandes Extensiones De terreno Que se cultiva Caña Entonces La caña De azúcar Sigue siendo Uno de los cultivos Importantes En el país En cuanto a Todas las situaciones Por ejemplo Que padece El agricultor Dominicano ¿Podría Usted Indicarnos ¿Cuáles serían Las medidas Más adecuadas Que debe tomar El gobierno Para proteger La producción Nacional Frente a La avalancia De productos Que vienen De otros lugares Que muchas veces Tienen apoyo De parte del Estado Bueno Eso es sumamente Importante Porque Esa es una De las partes Más negativas Y con la que El productor Tiene que Deliriar Justamente En los momentos Más oportunos Cuando van A realizar La cosecha De sus productos Se encuentran Con que Los mercados Son invadidos Prácticamente De productos Importados Y es Una de las partes Que el gobierno Tiene que poner Atención De protección Al Al Producto Local Nacional Porque Da pena Que cuando Tú tienes Tu cosecha No puedas Colocarla En el mercado Se te pierde O tienes que Venderla A un precio Sumamente Visorio Que no Alcanza Para cubrir Los costos De producción Por ejemplo La producción Orgánica Es una Preocupación De algunos Sectores Que dice Que por ejemplo En el exterior Tiene una Gran demanda En República Dominicana ¿Cuáles son Los principales Productos Orgánicos Que se producen En el área Agrícola Que no hay Que usar Pesticidas Y que Permiten Que el país Se proyecte Hacia el exterior Como un Productor Orgánico La actividad De la agricultura Orgánica Está tomando Mucho Ajo En el país Porque Cada vez más La población Se concientiza Más En el uso De productos Inocuos Y La producción Orgánica Está teniendo Un ajo Muy importante A nivel nacional Los productos Que más Se utilizan En este Renglón Orgánico Son los Vegetales Sobre todo Los que comemos Como ensalada Lechuga Repollo Todos estos Productos Generales Hay muchas Frutas También que se Están Produciendo A nivel Orgánico Y es una Actividad Que está Haciendo Sumamente Dándole su Nivel O sea La gente Se ha Concientizado En el uso De estos Productos Inocuos A la salud Y están Cada día Más Usando Más Cantidad De productos Orgánicos En cuanto A su Precio Don Antonio Es más Caro Es más Barato Sí Porque Los precios Es sumamente Difícil Producir De manera Orgánica Porque tú Tienes que Luchar Contra Todas Las plagas Los insectos Las enfermedades De manera Natural Y eso Es más Costoso Producir De manera Orgánica Tienes que Usar técnicas Totalmente Diferentes Porque no Es lo mismo Que cuando Tú tienes Un predio Que tú Ves una Plaga Y tú Vas a una Tienda De agroquímicos Y compras Un producto Y lo aplicas Y al minuto Ya esa Plaga Está eliminada En el En el Caso De la Producción Orgánica No Ocurre Esto Es una Lucha Natural Que se Da con Los organismos Naturales Que están En ese Medio Contra Esas Plagas Y tú Tienes que Crear Condiciones Apropiadas Para que Se De eso Cuando Se Dan Cuenta De que Hay Una Plaga En Una Zona Automáticamente Todo Lo Que Está Ahí Se Pierde O Se Observa Para Ver Si Se Puede Salvar En El Caso En Sentido General En Sentido General Ah no 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 En La Agricultura Hay un Aspecto Sumamente Importante Y El Campesino El Agricultor Tiene Un ojo Clínico Para Observar Su Producto Y Vive Continuamente Monitoreando Su Planta Y Se Da Cuenta Con Tiempo Generalmente Cuando Va A Ocurrir Un Ataque De Un Insecto De Una Plaga O Ya Sea Por Las Condiciones Del Medio Que Ya Estás Acostumbrado A Que Cuando Hay Ciertas Condiciones Del Medio Ambiente Sabe Que Se Puede Presentar Tal O Cual Plaga Y Toma La Medida Preventiva Para Que No Ocurra Eso Y Si Ocurre Entonces Tiene Las Posibilidades De Usar Productos Químicos Que Contrarretan Estas Plagas Y Enfermedades Como Usted Sabe Antonio Próximamente Vamos a Tener Elecciones A Quien Resulte Ganador En Este Proceso Que Usted Le Recomendaría Para Que El Sector Agropecuario Tenga Tenga Un Mayor Empuje Y Se Coloque Como Una De Las Áreas Claves De La Economía Dominicana Mira Eso Es Sumamente Importante El Agricultor Dominicano Es Un Pilar De La Economía Nacional Porque Incide Toda Todas Sus Asociar Del País Porque Es La Persona Que Nos Produce Los Alimentos Que Día A Día Nosotros Consumimos Las Personas De Las Ciudades Y Y Hay Que Ponerle Atención Especial Porque Porque Cuando Se Daña Un Campo De Una Cosella El País Deja De Percibir Recursos Y La Población También Disminuye La Posibilidad De Alimentación Entonces Para Un Futuro Para El Siguiente Gobierno Que Pueda Venir O Si Se Puede Quedar El Que Está Debe Poner Mayor Atención Al Campo Debe De De Crear Las Condiciones Para Que El Productor Pueda Producir De Manera Eficiente Sin Tener Que Estar Luchando Contra Tantas Adversidades Debe De Poner Atención Al Desarrollo De La Infraestructura De Los Caminos Vecinales De Acceso A Las Parcelas Y Crear Condiciones Realmente Para Que El Hombre Del Campo Pueda Quedarse En El Campo Que No Piensen En Emigrar Sino Que Se Le Creen Las Condiciones En Su Lugar De Trabajo Para Que Se Pueda Sentir Cómodo Y Pueda Realmente Dedicarse A La Producción Agrícola Don Antonio Hay Una Fruta Que Desde Que Yo La Conocí Yo Me Enamore De Ella Porque Le Dieron Como Hubo Un auge Aquí En La En La República Dominicana Que Se Da En El Sur La Pitajaya Pero Yo Estuve Recientemente Por La Provincia Independencia Y En Todo El Trayecto No Pude Encontrar La Pitajaya Y Veo También Que Los Supermercados No No Veo Está Pasando Está Pasando Algo Con Esta Fruta Si Usted Tiene Conocimiento Bueno Realmente No No Estoy Muy Muy Si es Muy costosa Su Producción Mira La Pitajaya Es Un Cultivo Que Prácticamente Se Ha Introducido Nuevo En El Exógeno Exógeno Y Realmente Es Un Cultivo Que Deben De Haber Ciertas Condiciones Para Que Ocurra Y Además Como Un Cultivo Nuevo También La Comercialización Es Sumamente Difícil La Población No Está Muy Acostumbrada Al Consumo De Esta Fruta Y Muchas Veas Estuve En Los Supermercados Llevan Pocas Cantidades Y Se Van Rápido Pero No Se Que Ha Pasado Realmente Con La Producción No Tengo Datos Actualizados De En Esa Fruta Nos gustaría Antonio Que nos Hable De Cuáles Son Los Retos Que Se Le Presentan Al Agricultor Dominicano En Este Día Del Agricultor Cuáles Son Los principales Retos Cuáles Son Las Cosas Que Tiene Que Vencer Para Que La Producción Pueda Avanzar En La República Dominicana Bueno Hemos Mencionado Algunos Sobre Todo El Área De De Tener Bien Definidos Los Canales De Distribución De Su Producto Como Llevar Su Producto Al Mercado Que Haya Mercado Seguro Son De Las Situaciones Más Difícil Que El Estado Debe De Garantizar Que El Productor Tenga Seguridad Al Momento En Que Produce Su Mercancía Que Sepa Que Su Mercancía Va A Poder Ser Colocada En Mercado A Precio Justo Y Razonable Bien Agradecemos A Nuestro Amigo Antonio Cueva Moronta El Hecho De Que Nos Ha Acompañado En Este Día Tan Importante Para La República Dominicana Como Es El Día Nacional Del Agricultor Donde Todos Dependemos De La Producción Que Nos Llega Del Campo Así Que Tenemos Que Adorar A Nuestros Productores Agrícolas Y Pecuarios Para Garantizar Que A la Mesa Nuestra Llegue Cada Día El Alimento Que Requerimos Agradecemos Su Participación Aquí En Entre Opiniones Esperamos Tenerlo Prontamente Nosotros Nos Vamos A Una Pausa Usted Quédese En Sintonía Ad D LLEG C D D D D ¡Gracias!